1, 2, 3, listo ya quiero pues comentarles lo siguiente y es que pues en este momento ya ustedes han tenido que recibir pues un correo en donde pues están asociados pues a la ruta de aprendizaje de lo que es la parte de Power BI igual pues ustedes vamos a hacer pues lo que es las actividades y hoy vamos a empezar directamente pues ya con ello y la idea pues efectivamente es que nosotros pues estemos pues ahí mira muy pendientes al respecto, digamos que ahí ya les va a llegar el correo, ya pues están digamos que plenamente vinculados lo que pasa es que pues con algunos cambios que han habido pues a nivel de coordinación y pues que van desde la dirección pre-regional pues tuvimos que ha sido pues un poquito torturosa la descripción de la ficha pero afortunadamente pues ya salió adelante entonces vamos a empezar de una vez, ya aquí pues voy a voy a mostrar pues ya lo que es el archivo entonces miren bueno voy a partir inicialmente vamos a irnos inicialmente al documento que ya nosotros hemos estado trabajando rápidamente para mostrarles lo siguiente y es que miren cuando nosotros entonces estamos trabajando en esta parte ya lo que es la parte pues de Excel tranquilos porque si vamos a ver hoy ya lo que es el tema de Power BI ya lo tenemos ya listo que es lo que sucede nosotros antes que nada nosotros pues aquí ya teniendo en cuenta esta parte vamos a tener que siempre y en esto es algo que yo pues quiero quiero pues así darles ya pues a a entender pues en este caso perdónenme que aquí ya está pues el documento es que nosotros tenemos pues lo primero es que nosotros debemos tener pues ya todos los documentos perdón las tablas pues ya organizadas y demás y lo otro es que nosotros dentro de de lo que es perdónenme acá yo voy un momentico a Power BI pues para mostrarles algo y es el hecho de que nosotros ya tengamos las relaciones listas y organizadas recuerden que yo aquí estoy estoy entrando pues digamos que en este caso pues para mostrarles lo que es el tema de Power BI rápidamente no más o sea solamente esta parte yo me voy a ir a esta parte de lo que de lo que es el tema de vista de diagrama y si ustedes se dan cuenta ya yendo acá lo de la vista de diagrama pues les va a aparecer las relaciones aquí pues la una de las relaciones en las tablas es que de producto a producto ¿no? y la otra relación es pues de vendedor pues a lo que es el tema de nombres frente a las tablas que nosotros estamos viendo entonces esto es ¿por qué? porque finalmente nosotros cuando estemos trabajando ya esto pues ya aquí digamos que nosotros entramos a mirar lo que es el tema de Power BI ya entramos pues ya en serio ya con esto es que al final ya lo que nosotros vamos haciendo cuando ya entonces nosotros vamos a hacer pues todo lo que es el tema de gráficas de hacer pues los gra de mostrar y demás pues ya la idea es que nosotros tengamos que organizar la información de acuerdo a lo que nosotros necesitamos aquí yo básicamente voy a trabajar con lo que es las tablas que ya he creado pues en ese caso usted puede incluir todas las consultas que tenga Excel y demás pero ya uno pues puede puede aquí hacerlo pues en ese sentido ahora aquí una de las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta es que ¿por qué es importante tener en cuenta esto? porque nosotros cuando vayamos a hacer todo este tipo de gráficos siempre va a ser pues importante que nosotros pues podamos ver todos los tipos de relaciones que nosotros tenemos aquí yo cuando me voy a modelado y aquí modelado en Power BI ya les voy a mostrar pues miren que aquí existe pues todas las relaciones administran las relaciones nosotros aquí lo podemos pues observar digamos que aquí ya nosotros lo vamos a observar y ya permítanme entonces les muestro de esta manera entonces aquí ya digamos que los documentos cuando yo los llamo fíjense en algo fíjense y esto es algo que ya la misma relación y esto por eso es que va a ser muy importante la misma relación que tú tienes en los otros en Power Pivot y demás que tú pues yo ya manejas debe tenerla pues acá la misma relación si ustedes se dan cuenta acá nosotros vemos que está de producto a producto y lo que es pues de ciudad a ciudad entonces ya que existe pues esta este tipo de relación que lo que hace pues es llevarnos pues a cada a cada uno de las amarrarnos pescado una de las tablas a los otros datos para hacer todas las combinaciones ahora ¿por qué? porque lo que nosotros vamos a hacer ya aquí en Power en Power BI es entrar ya a lo que es la parte de hacer gráficos ahora usted puede hacer los gráficos las líneas teniendo en cuenta pues todo el subtotal de ventas lo que es el tema de lo que es la parte de productos pues con las ventas o inclusive pues también también lo que es el tema de analizar lo que es el tema de trabajadores o departamentos en relación a lo que es la parte de ventas entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener y a partir de esto entonces es cuando nosotros llegamos y ya y ya con esto empezamos a trabajar ¿listo? entonces ¿cómo nosotros hacemos esto? entonces voy aquí a incluir una nueva ojo una nueva diapositiva hoja pues que que ya se ha puesto como tal miren que aquí ya empieza a saberlo que aquí empieza a ver a verse como tal vamos a vamos a aquí en lo que es la parte gráfica que nos aparece pues página 1 ¿cierto? pues yo voy a agregar una nueva porque pues va a ser página 2 a usted les va a aparecer pues esta parte ¿no? o sea a usted les va a aparecer todo lo que es la tema de ya lo que es la creación de objetos y demás ahora ¿qué es lo que uno tiene que tener? pues allí muy muy en cuenta y es que aquí la idea pues es que nosotros pues podamos llegar bueno voy a voy a hacer el ejercicio pues vamos a hacerlo completo voy a cerrarlo en este caso pues les voy a le voy a decir no guardar pues como tal para que nosotros lo tengamos y voy a iniciar otra vez lo que es el tema de Power BI entonces miren aquí yo ya lo aquí yo ya lo inicio y de una vez entonces ya empiezo pues a trabajar pues con lo que es esta parte no pues aquí tenemos el documento pero estoy abriendo aquí otra vez lo que es el tema de Power BI para que ustedes pues puedan observar como les va a ver ustedes como lo van a lo van a ver pues en ese en ese sentido ahora yo aquí no lo he guardado pues con el fin de con el fin de de hacerlo de nuevo y de esta manera pues que ustedes también puedan ver todos los todo lo que son los cambios como tal ahora esto si esto se va a demorar un poquito en 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 iniciar pues aquí lo digamos que el tema de actualización no lo vamos a a ver en este en este caso porque pues podemos entrar en procesos lentos y que pueden eh distorsionarnos pues todo al lado todo el tiempo de deformación y pues esa no es la idea entonces mire fíjense en esto y vamos a mirar que primero lo que lo que ustedes van a ver a continuación exactamente ya ahí estoy viendo en el retorno que ustedes ya lo están observando se van a dar cuenta que siempre que nosotros pues iniciamos aquí vamos a a trabajar cuando trabajamos Power BI vamos a trabajar con el tema de obtener pues los datos no aquí pues generalmente vamos a decirle pues obtener los datos o pues en su caso pues con con el tema de de modelado entonces vamos a hacerle clic aquí pues podemos hacerlo con obtener los datos o entonces aquí cerrar y de una vez nos vamos a ir aquí si es que si es que aquí ya todo lo que nos va a iniciar si ustedes se dan cuenta en esta parte pues va a ser con agregar los datos al informe ahora aquí nos vamos a ir a esta opción que es de inicio cierto que está en el inicio aquí está y lo que es obtener los datos entonces de donde los vamos a obtener de libro Excel entonces este digamos bueno es una de las opciones que es la más práctica para para nuestro caso ya después vamos trabajando pues lo que son estos esos tipos de datos ahora es importante tener en cuenta de que yo aquí fíjense en algo yo yo pues ya con la ubicación y todo yo ya ubico lo que es en donde el documento en donde están pues las tablas que yo ya en este caso primero ya he organizado segundo están están relacionadas es decir que están unidas en donde tienen pues los datos similares recuerden que las relaciones siempre las vamos a hacer es con datos similares ejemplo si tú tienes acá trabajadores pues aquí en donde tengas en otra tabla trabajadores los vas a unir si tienes acá lo que es el tema producto y producto pues lo puedes unir siempre van a ser datos relacionados ahora si ustedes se dieron cuenta ahorita yo relacioné lo que eran trabajadores y vendedores como son los mismos datos pues los relaciono pues son los mismos entonces pues para porque a veces a veces se da digamos en empresas por esto es que miren y ya digamos que dándolo dándolo a conocer por eso es que entre el lenguaje una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar es en los mismos términos por ejemplo yo he visto que a veces en las empresas si uno lo maneja a veces es que digamos desde la parte de herencia los empleados si uno lo maneja desde la parte de seguridad y salud el trabajo y otras áreas trabajadores y si uno lo maneja también dentro de todo este tema de talento humano y demás los colaboradores entonces pues trabajar un solo término entonces aquí como vemos que este es el documento que tiene nuestra base de datos cierto que tiene nuestras tablas que nosotros vamos a analizar que vamos a a graficar cierto ya pues a visualizar dentro de lo que es Power BI vamos a darle clic en el documento y luego pues en abrir ahora a partir de allí empieza pues todo lo que es el tema de cargar los documentos generalmente van a aparecer pues un menú en el cual pues les va a pedir que transformar los datos o pues o aquí está esta es la opción que ya se va a activar si nosotros nos damos cuenta miren que acá aparecen las tres opciones a partir de que ya pues este cargue porque pues todavía no hemos seleccionado ningún dato vamos a poder hacerlo esta opción es cuando nosotros la vamos para que vamos a utilizar la opción cargar para cargar los datos cuando nosotros lo manejamos que ya tenemos las tablas que ya sabemos bueno pueden ser tablas dinámicas no pasa nada pero aquí hay una cosa muy importante y es que transformar los datos va a ser cuando nosotros estemos con datos como lo que yo les decía el día de ayer que hablábamos sobre como es que se llaman estos datos los archivos planos los famosos puntos csv que están separados pues por por comas y están pues de esa manera y que toca pues también transformarlo entonces aquí también nos lo van a transformar entonces o cuando estos son traídos por parte de página web digamos que esos son otros de los tipos de archivo ahora aquí si ustedes se dan cuenta yo voy a empezar a jugar con las tablas miren que aquí hay diferentes cosas que se llaman diferentes tablas que nosotros pues empezamos a ya a ya manejar que ya no digamos que no lo interpretan pero fíjense que aquí miren que a pesar a pesar de eso que hay digamos que estos estos son ciertos documentos que nosotros pues no hemos seleccionado como tablas por eso es que aquí ustedes se dan cuenta inmediatamente lo que son las lo que es la diferencia entre este y este entonces que es lo más importante digamos que generalmente que tengamos las tablas y pues las tengamos como tal pues como bases de datos como lo que hemos visto pues el día de ayer lo ideal es que nosotros pues lo seleccionemos aquí yo voy a empezar a seleccionar y si hay que acá empieza a activarse entonces miren que acá empezamos a mirar pues esta parte que ya ya digamos que empezamos a utilizar lo que son estos tipos de datos y empieza pues Power BI a empezar a transformarlo empieza a evaluarlos y de todo ahora aquí la idea cual es como ya viene con las relaciones como lo que ya vimos con Power Pivot que ya que ahí estaba la relación aquí pues ya empezamos vamos a trabajar con estas tres voy a trabajar con estas tres y fíjense y fíjense que yo ya las trato como tal porque la idea es que nosotros pues si podamos entonces en ese sentido puede llegar a que a cargar pues cada uno de los datos fíjense que acá ya me los cargó aquí ya cargó pues lo que es el tema de la primera tabla que era lo del tema de supermercado que era pues el listado de los productos la línea de productos el precio pues unidad y la unidad en la que se trabaja entonces miren que aquí aquí ya uno pues empieza a ver pues lo que es el tema ya de la de la propia de ya la cantidad del valor unitario subtotal que es el precio unitario pues por la cantidad miren que ya ya uno aquí pues ya lo tiene pues así un poco más organizado ese es lo que nosotros pues vamos a empezar a trabajar al respecto entonces esto es lo que nosotros vamos a tener y aquí hay algo que nosotros vamos a tener que empezar a mirar y es que mucho de estas herramientas como ya lo lo he insistido mucho de lo que nosotros vamos a ver aquí es porque ya hemos tenido un conocimiento previo de lo que es el tema de Excel yo pues no me canso digamos de insistirles mucho en el tema de conocimiento porque miren de lo que es Excel porque ustedes se tienen que centrar mucho y esto digamos que es una invitación a que a que se sienten en lo que es el tipo de gráfico y tablas dinámicas como tal todo el manejo completo que tienen las mismas para que ustedes pues no vayan a llorar pues en el o sea no vayan a sufrir en ese sentido entonces miren ya como tenemos las tres tablas les vamos a decir pues cargar listo yo les voy a decir cargar porque pues son esas tres tablas y de una vez entonces miren que acá empieza y si ven que están están pues ahí ya vimos que se tiene pues como tal pues se está cargando ahora fíjense en algo que ya que aparece y esto es algo que a usted les puede suceder ahora tiene cambios pendientes en las consultas que no se han aplicado esto que quiere decir de que pues aquí puede haber como el tema de relaciones de datos que pues que no sean que no sean oficializados digamos con el tema de actualizar y demás pues usted prácticamente usted lo que va a hacer es aplicar pues los que son los cambios digamos que esta es la esta es la parte en la cual usted pues llega y le dice pues acá activar los cambios vamos a mirar entonces bueno aquí los está cargando entonces esto pues puede puede tardar pues un poco un poco pues no debería ser mucho pero si si como tal pues empieza a a distribuirnos pues cada uno de los campos porque pues aquí empieza digamos a a distribuir pues cada uno de los datos de acuerdo pues a lo que nosotros vamos a transformar recuerden que aquí lo que nosotros pues vamos a hacer es es que es llegar y entonces utilizar de acuerdo a esas relaciones que ya hemos hecho anteriormente empezar a generar ya lo que es la parte de los cambios que se tiene entonces miren aquí está cargado ya está pues se cargaron las 5 filas lo que son pues las 50 filas las 100 filas y demás pues que son que es la información que nosotros pues ya ya tenemos entonces ya con esto miren que aquí empieza a cargar todo lo que son los datos miren finalmente cuando nosotros aquí tenemos lo que es el tema de Power BI es ya el final o sea ya esto es cuando usted ya va a preparar porque usted ya transformó todos los datos usted ya le puso las filas en donde necesitaba las perdón las columnas en donde usted necesitaba y demás y vamos entonces ya una vez con esto ustedes se van a dar cuenta de algo y es que ya a partir de aquí ya nos da pues que todo el espacio miren que miren que aquí hay varias cosas primero que ya nos genera todo el espacio este es el espacio de trabajo para poder entonces trabajar ya en lo que es la parte de la como se llama ya de lo que son los efectos visuales y demás recuerden una cosa y esto pues es algo que nosotros vamos a y cuando ustedes aquí en cualquier momento quieran transformar los datos aquí la transformación de los datos los va a llevar a Power BI miren permite usar entonces esto es para que para que se den cuenta que si el tema de transformar los datos y cambios significativos pues en lo que es el tema de las tablas pues ya se va a dar pues como tal entonces es esto lo que uno debe tener en cuenta ahora lo segundo es que miren aquí a la parte derecha y que es lo que nosotros pues vamos a ver lo primero que viene a la derecha que va a aparecer va a aparecer entonces lo que nosotros llamamos el espacio de campos y miren que aquí aparecen nuestras tablas que ya están pues relacionadas como ya les había mostrado pues anteriormente y fíjense que aquí ya está pues con cada uno de los datos como tal ahora aquí hay algo que es muy particular y es que en las fechas fíjense que acá viene un tema que pues bueno acá digamos que nos aplica el tema de jerarquías por el tema de que las horas y demás y las fechas pues pueden aplicarse digamos que unas más antes que otras teniendo en cuenta de que pues todo esto ya lo hemos ido digamos configurando como tal entonces ahora yo lo pongo como fecha y ahora yo lo pongo allí yo sé que muchas veces y entre las bases que de datos que ustedes pueden manejar pues generalmente va a ser solo fechas pero por eso digamos que yo no incluyo ahí lo que es el tema de hora y ya a partir de aquí ya nosotros podemos empezar a trabajar ya con lo que son lo que lo que es la parte ya de de que de trabajadores y demás entonces ya nosotros tenemos lo que nos nosotros llamamos que es el lienzo que es esta que es esta parte visual lo otro es que vamos a empezar a ver que aquí en la izquierda miren que aquí en la izquierda vamos a empezar a observar tres iconos que nos van a mostrar uno lo que es el tema de ya las gráficas como tal el otro espacio es las tablas que pues miren que ya aquí nos aparece pues desde la tabla uno miren que como yo tengo seleccionada la tabla uno pues entonces ya nos va a mostrar lo que es el tema de estos tipos de datos miren que ya aquí carga todo lo que es el tema de líneas y demás y aquí miren que en el último pues ya nos va a mostrar entonces en este caso ya lo que son las tres relaciones que tiene entonces miren que aquí ya cuando cuando yo me doy cuenta de esto miren que aquí ya nos vamos a dar cuenta de algo que va va a generar pues toda toda la toda la sorpresa como tal aquí yo voy a llegar y voy a ubicarlo digamos que aquí lo voy a reducir porque le reducí aquí el tamaño miren que acá yo llegué reducí el tamaño pues para poder observar este esta herramienta la utilicé pues lo que es el tema digamos un poco más de lupa para qué pues para organizar los datos ahora aquí lo que nosotros que es lo que yo estoy haciendo con esta parte asegurándome que viene pues las mismas relaciones que yo estaba pues generando inicialmente si ustedes se dan cuenta miren producto producto y aquí las relaciones pues van a ser de ciudad a ciudad esto pues con el fin de ya establecer pues ese tipo de relaciones que nos van a ayudar a nosotros pues podernos asesorar ahora aquí hay algo fundamental desen cuenta de que aquí yo utilizo vendedor y aquí yo también utilizo entonces en el tema de nombres entonces por eso es que miren acá producto producto se viene a unir y aquí pues tomo ya la decisión de unirse lo que es el tema de ciudad a ciudad porque lo vio particular entonces miren que ya uno se da cuenta de que si hay relaciones miren miren cómo es que empieza digamos como a trabajar ya Power BI por eso es que es una herramienta que muchas veces sirve ya para poder ya hacerse estos ajustes de gráfica y como ya las relaciones que deben haber entre ellas pero tienen que estar previamente establecidas ahora esto solamente digamos que nos da la importancia nos resalta el hecho de utilizar los mismos términos ahora esto es muy importante ¿por qué? ¿por qué es importante? porque entre las organizaciones una de las cosas que a veces uno puede encontrar es que el uno le pone ciudad el otro le pone city el otro le pone ciudad el otro el otro le pone c entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta por eso es que aquí y en especial porque miren lo que pasa es que las bases de datos generalmente las generan no solamente una persona sino las puede generar varias entonces por ende pues va a ser necesario que nosotros pues empecemos a mirar ahora ¿qué es lo que vamos a empezar aquí a armar? vamos a empezar a armar lo que es el tema ya de lo que es la gráfica las gráficas como tal ustedes como yo les he dicho se pueden digamos que ustedes ver que aquí van a encontrar todo este lienzo en el cual pues ya ustedes van a colocar todos los datos listo esto pues por esta parte ahora vamos a observar algo que que son estas estas tres pestañas que están acá a la izquierda entonces está filtro visualización estos filtros son los mismos que nos van a servir ya en su momento cuando ya tengamos las gráficas para poder filtrar para poder organizar la información porque de pronto hay alguna o sea usted puede tener muchos datos pero de pronto usted quiere resaltar unos sobre otros que son más significativos esta herramienta de filtros pues les va a servir para que la gráfica pues solo les muestre pues algunos y en especial y en especial cuando hay muchos datos como tal el otro son las visualizaciones entonces aquí vamos a estar hablando ampliamente porque acá vamos a tener generalmente dos espacios este y este digamos que estos dos iconos aquí para seleccionar los gráficos que nosotros vamos a tomar y miren valores acá que significa que los valores de los campos son los que van a ir aquí una vez nosotros vayamos seleccionando pues los tipos de gráfica y este nos va a dar pues todo lo que es el tema de configuración papel, tape y demás este lo vamos a utilizar generalmente para poder configurar lo que son las gráficas en cuanto no vamos a mostrar solo porcentajes vamos a mostrar pues todo lo que lo que tiene que ver solamente la información si le vamos a poner títulos a si le vamos a poner las leyendas si le vamos a poner los títulos a los ejes todo eso lo incluimos aquí y finalmente entonces pues tenemos lo que es el tema de campos si ustedes se dan cuenta yo en esto hay que tener en cuenta algo y que uno empieza digamos que en la medida en la medida en que uno empieza a trabajar usted se da cuenta de que pues estas tres herramientas que están acá y permítame yo me acá les muestro esas de de fitos visualizaciones de ese campo deberían estar cerradas y usted en la medida que vaya pues trabajando pues este tipo de de cada uno pues de estos usted lo que puede hacer es lo siguiente es llegar y utilizar entonces ya los filtros que se que se necesiten listo o utilizar pues las visualizaciones o los campos pues que que le sean pertinentes entonces ese ese es el punto que vamos pues a tener en este en este sentido en este en este momento ahora aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente y que pues va a ser algo constante es el hecho de que nosotros aquí miren aquí nosotros sí acá nosotros podemos agregar medidas y demás pero ya esto se va transformando de acuerdo digamos también a lo que nosotros pues vamos deseando ahora aquí ya lo que hemos visto pues lo que es el tema de datos digamos que si nosotros entramos aquí a lo que es la parte de de del inicio para que esto que pues permítame acá yo lo minimizo todo ya lo vamos a organizar eso siempre tiene que tener así porque después créanme que después se les vuelve un tema de que los gráficos y entonces tienen que minimizarlo por eso es que generalmente viene hacia allá entonces aquí en el inicio ya entonces es todo lo que es el tema de los orígenes de los documentos a cada persona formar los datos en Power Query cada vez que pues haya algún tipo de cambio inclusive si usted ya lo hace desde Power Query entonces se actualiza para que los gráficos que están aquí siempre se le vayan a reflejar obviamente no lo vamos a hacer porque ya vimos todo lo que era el tema de Power Query ya esto es lo que nosotros tenemos que saber que aquí llegamos y entonces el tema de transportar los datos lo que es el tema de configuración de orígenes como tal de los datos de donde se origina aquí pues hay algunos parámetros que vamos a estar viendo pero eso es ya en las próximas sesiones ya profundizando ¿no? y este nuevo objeto visual son los son los mismos que nosotros vamos a poder adquirir aquí listo entonces esto para que nosotros lo tengamos allí presente aquí pues algunos cálculos y demás que nosotros vamos a tener con esto ya podemos decir bueno esto ya al final es de publicar o sea este informe como tal es con servicio de Microsoft o sea significa que probablemente esto ya este tipo de informe pues nos va a permitir pues compartirlo a través de lo que es el tema de web ¿no? entonces eso es lo que vamos a hacer y miren que aquí ya empezamos a mirar todo lo que son este tipo de botones y eso es lo que vamos a empezar a trabajar porque ya lo que tiene que ver especialmente con este tema de modelado va a ser entonces ya relacionado pues a otros aspectos que nosotros vamos a ver entonces entonces vamos sin más demora vamos a empezar entonces desde acá desde el inicio entonces ya aquí tenemos esta parte vamos a irnos a lo que es el tema de campos porque pues primero antes que nada vamos a empezar a trabajar con algunos como tal entonces vamos a hacer vamos a hacer uno bien sencillo que va a ser ya a partir no de tabla 1 porque vamos a vamos a trabajar inicialmente con el tema de tabla 2 ¿no? entonces vamos a vamos a empezar a trabajar con esto entonces ¿qué es lo que nos va a decir? vamos a trabajar lo que es el tema de puntos de venta en relación pues a los vendedores y vamos a trabajarlo pues con el subtotal ¿no? entonces aquí vamos a empezar a señalar esto y fíjense en algo porque es que aquí empieza si es que aquí empieza con todos los valores miren como empieza a trabajar ¿no? entonces vamos a trabajar con estos primeros tres aquí nosotros podemos entonces tener esto de aquí miren que ya los organiza a pesar de que pues miren miren esta diferencia ¿no? que el subtotal viene a ser de último porque porque ya empieza digamos como interpretar lo que son estos datos ¿no? entonces esto es lo que nosotros vamos a tener el subtotal es que la cantidad por el precio unitario ¿no? entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí ahora vamos a empezar primero pues con un tipo de gráfico que pues ya nosotros conocemos y que para este caso nos va a servir a nosotros que va a ser pues el gráfico de barras ¿no? entonces bueno aquí no va a ser no lo vamos a hacer pues de esta manera pues apilada si pues en este en este caso bueno vamos a para que no nos va a quedar como tan raro vamos a ponerlo así sencillo sin vendedor entonces vamos a ponerlo acá para que quede pues todo pues en agrupadas vamos a mostrarlo entonces miren que yo hago acá clic en esta parte fíjense que miren fíjense en algo y esto es lo que yo quería pues mostrarles anteriormente ¿no? digamos que aquí vamos a deshacer fíjense que ya aquí con este miren que ya aquí pasa lo mismo que pasa en Power View ¿no? mientras yo vaya seleccionando acá los campos que es aquí lo que son los valores fíjense que aparece la primera la primera ilustración que está aquí pues en lo en lo que es la parte ya de punto de venta ¿no? entonces aquí lo que nosotros debemos tener muy presente es que empieza a organizar la información de manera tal de acuerdo a lo que uno necesita ¿no? entonces entonces por ejemplo vamos a empezar con esto que es lo del tema de punto de venta ahora aquí lo que ustedes se dan cuenta es que aquí tenemos lo mismo el popinion o sea el modo de enfoque en el cual nos vamos a así totalmente digamos que como tal o volvemos volver a pesar el informe esto digamos que lo vamos a tener aquí nos va a pesar al tema pues de exportar estos datos nos va a pesar como tabla digamos que si vamos a examinar va a hacer algún tipo de cambio y entonces fíjense que aquí bueno si nosotros le decimos mostrar como tablas fue como si lo transformáramos acá ¿no? entonces miren que miren que aquí ya nosotros no lo pueden digamos así desarrollar aquí pues lo que es el tema de las relaciones normal ¿no? entonces miren que acá ya viene lo que es el tema ya de tablas pues digamos que en este caso lo que es la perdón la parte 1 y miren que acá al mostrarlo pues nos muestra pues esta parte ¿no? que es como tal este tipo de datos aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí nosotros también podemos digamos que darle darle todo lo que son los detalles que nosotros pues podemos ir necesitando digamos que aquí ya nosotros con el tema ya de los formatos y demás pues ya podemos ya podemos digamos que ir transformándolos como tal permítanme acá entonces lo vamos a hacer ahora aquí este por ejemplo aquí ya nosotros lo podemos ubicar de esta manera bueno lo vamos a dejar así pues podemos hacerlo vamos un poquito así un poco más grande para saber entonces que vamos a utilizar en este caso pues vamos a utilizar lo que son las gráficas que están en este caso aquí columnas de gráfico agrupadas y vamos entonces a observar que miren lo que sucede entonces ahora fíjense en algo que está sucediendo pues en esta en esta parte y es que aquí se arma un gráfico ya como tal pues es muy general lo que nosotros vemos aquí es varias varias cosas que nosotros podemos empezar a configurar con esto digamos que básicamente nosotros empezamos a tener este gráfico digamos que empezamos a jugar con él y podemos empezar a generar pues otros a partir de aquí es decir para poder jugar con lo que nosotros llamamos la interacción bueno aquí nos está señalando un solo un solo punto de venta ¿no? para poder jugar con la interacción entonces nosotros lo que vamos a hacer para que pues nos vaya seleccionando los datos es que copiar ¿cierto? entonces es decir copiar el objeto visual y aquí vamos entonces a darle control V que sería pues pegar ¿no? aquí ya nosotros lo podemos pegar aquí lo aquí con la ventaja que nosotros tenemos acá para movilizar este aspecto a diferencia de lo que pasa con Power BI es que aquí nosotros podemos modificar esto seleccionándolo pues haciéndole con la tecla del mouse con el clip principal nosotros lo podemos hacer como tal pues sin ningún inconveniente entonces lo vamos a dejar allí ahora aquí vamos a tomar este otro de nuevo entonces ustedes aquí miren que ya ya generando esta copia miren lo que lo que sucede si ve que ya entonces pues genera este tipo de interacción listo esto digamos que es como la parte inicial pero nosotros podemos también pues aquí llegar a hacer pues los filtros que nosotros necesitemos entonces miren que aquí por ejemplo cuando nosotros hablamos de filtros miren que acá yo puedo llegar y entonces pues con el tema de filtros para expandir o contraer miren que aquí yo le hice click aquí con el tema de filtros y ya puedo decir entonces pues para seleccionar entonces uno u otro entonces no que sin el punto de venta E entonces pues yo puedo seleccionar todo y que pues no esté el punto de venta E y miren que ya aparece A, B, C y D listo entonces esto es lo que vamos a hacer pues para que ustedes se den cuenta que también ustedes también pueden filtrarlo porque miren aquí pues es muy sencillo y se ve muy fácil lo que es el tema de la documenta del gráfico porque pues son que son cinco datos digamos que los puntos de venta si nosotros nos damos cuenta aquí pues no son tan no son tantos pero digamos que si tenemos una gran cantidad pues vamos a destacar los más grandes ahora otra de las cosas que ustedes van a empezar a mirar es que de una vez Power BI y esto digamos que uno lo hace a propósito es que si ustedes se dan cuenta empieza a identificar los valores más altos y empieza a organizarlos hacia la derecha dentro de los valores más bajos ahora esto significa que ya va siendo como el tema de un gráfico de Pareto en el cual pues ya nos ubica los datos más altos más a la izquierda y los más bajos pues a la derecha entonces esto hay que tenerlo pues allí presente al respecto aquí pues yo no le voy a poner ya filtro porque ya pues hemos visto cómo funcionan y pues cuál va a ser el objetivo como tal en un caso dado ahora aquí lo que nosotros tenemos que mirar es que siempre vamos a seleccionar este gráfico miren que acá tiene pues esta gráfica con el fin de dar ya la configuración que nosotros necesitamos aquí ya tenemos esto de campos entonces yo voy a llegar y voy a minimizarla para hacerlo ahora una de las cosas que ustedes pueden hacer en este sentido es que pues no ser tacaños cierto en esta parte y de una vez entonces pues pueden correrlo más a la derecha de acuerdo pues a las necesidades que ustedes tengan ¿no? esto ya es de acuerdo digamos a lo que ustedes ya vayan haciendo como tal ahora ¿por qué? porque de esa manera entonces nosotros vamos a poder establecer pues qué es lo que nosotros pues así deseamos ¿no? entonces miren que aquí está lo que es el tema de punto de venta miren que aquí ya con este ya nos empieza a establecer lo que lo que son pues los valores lo que son subtotales miren que ya aquí empieza a hacer la configuración e inclusive miren que ya nos dice vea porcentaje el total general miren como a través de darle esta opción miren que aquí ya nos da podemos hacerlo pues sumas por promedios por mínimos por descuentos miren que aquí ya mediana varianza todo lo que usted necesite pues como tal ¿no? entonces ya ya usted lo puede tomar e inclusive pues lo da pues a nivel porcentual digamos que vamos a hacerlo lo que es el tema del porcentaje ya aquí pues lo tenemos ¿cierto? y miren que acá nos habla sobre ya lo que es en el eje que es que total del subtotal ya vamos a mirar pues como nosotros lo vamos a hacer ¿no? aquí vamos a agregar pues básicamente estos gráficos aquí nos lo vamos a dar pues un poco más porque necesitamos así verlo de forma pues un poco más general ahora aquí en este vamos a darle pues todo lo que es el tema de formato entonces aquí va ya lo que es el tema de títulos y demás a diferencia de lo que pasaba con PowerView aquí en PowerView te permite manejar muchas cosas pues a la vez ¿no? digamos que modificar lo que son los lo que es el tema de las leyendas lo que es el tema de los títulos de cada uno de los ejes los colores de cada uno de los de cada una de estas de esto ¿no? o sea no se queda así azul entonces vamos vamos a hacerlo ahora todo lo que vamos a hacer aquí yo sé que a veces pues puede ser de pronto no vamos a utilizar tantos vamos a utilizar estos colores y esto pues va a ser para poder identificarlos ¿no? entonces vamos a hacerlo pues acá con el tema de objeto visual fíjense que aquí vamos a ver con esta parte vamos a ver objeto visual y miren que aquí viene una generalidad ¿no? entonces miren que acá viene lo que es el tema de título propiedades generales pero vamos a ir de lo más general a lo específico ¿no? inductivo entonces miren que aquí ya en general nos dicen propiedades entre lo alto lo que es el tema de ancho inclusive la relación del aspecto lo podemos bloquear en este caso no lo vamos a bloquear porque a veces de pronto necesitamos que sea más grande a veces más pequeño entonces pues no va a ser digamos como lo más lo más prioritario lo mismo pues que la posición frente a lo que nosotros llamamos que esto es el lienzo toda esta hoja opciones avanzadas entonces pues capacidad de respuesta manténgase en las capas o sea miren que aquí podemos tener tener en cuenta digamos que también miren como ya se viene el orden ABCDA listo entonces miren que aquí ya podemos nosotros tener en esta parte digamos que nosotros vemos aquí miren listo ya lo que es el tema del orden de las capas o sea ya nosotros lo tenemos aquí pues configurado ahora aquí miren que viene lo que es el tema del título entonces aquí ya aquí ya viene digamos que en general entonces nosotros por ejemplo le ponemos le ponemos participación participación punto entonces miren que aquí ya uno lo que tiene es los títulos y fíjense que acá ya empieza pues a uno a cambiarle los tipos de colores digamos que aquí le vamos a poner un negro 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 generalmente pues digamos que esto ya queda ahora aquí nos va a poner lo que es negrita entonces black entonces por eso es control B si de pronto acá se desea ahora aquí pues puede tener subrayado pues depende también pues yo yo prefiero no hacerlo ahora el tema de fondo lo vamos a dejar blanco pero digamos que lo podemos hacer y podemos entonces también ajustar para que esté en el centro miren participación punto de venta bueno aquí lo copié mal participación participa listo participación listo punto punto de venta listo entonces miren que ya de una vez va quedando de esta manera aquí pues el título de acuerdo de que a punto lo que ustedes han visto en Excel entonces pues ya lo va organizando esto es para lo que es el tema pues de de sangría pues pueden ponerlo acá digamos que ya queda ahí y lo que es la parte ya de pues índice y demás ¿no? esto ya ya digamos que nosotros lo vamos a ajustar ahora en los efectos lo mismo el fondo la transparencia el borde visual entonces de pronto ahí si si lo necesitan ya digamos que lo que es el tema de bordes pues lo van a hacer listo entonces miren que miren que ya uno lo va lo va a tener en cuenta ¿no? ahora aquí lo que es el tema de sombra los íconos de encabezado pues digamos que aquí ya nosotros algunos encabezados pues se va a hacer encabezado pues los cambios pues en la visibilidad generalmente yo no lo no recomiendo digamos que modelo tanto esto porque pues no digamos que no trae tanta tanta parte ¿no? digamos opciones sobre las herramientas entonces miren menos que ya empezamos a mirar otro tipo de opciones entonces sobre la página digamos que en el informe la página pues va a ser automático vamos a mirar pues lo que es el tema de las fuentes o sea ya ya como papás pues lo vamos a a mirar pues de esa manera ¿no? entonces miren que miren que ya nosotros pues nos damos cuenta de que allá tenemos pues lo que es el tema de textos y demás textos alternativos o sea ya nosotros nos damos cuenta de todo esto miren entonces miren acá pues para lo que es el tema de descripción entonces la pantalla la descripción que le da el lecto pues al objeto visual ¿no? entonces aquí nosotros podemos poner entonces observaciones así vemos varias varias al taller vamos a ponerlo así pues como tal ¿listo? entonces miren que ya uno puede digamos que cuando yo lo pongo aquí ya empieza a darme pues este tipo de campos ¿no? ahora vamos a mirar que aquí dentro de lo que es el tema de formato de página nosotros ah bueno aquí digamos que empezamos aquí a hacer la selección miren que aquí ya empieza a manejar lo que es el tema ya en esa parte ya vimos lo general vamos a empezar mirar el objeto visual en el eje X si ustedes se dan cuenta aquí empiezan los valores lo que es el tema de letra generalmente pues si está Arial digamos que es mejor por el tema de ley general de archivos entonces Arial ¿listo? entonces aquí podemos empezar a cambiarlo siempre digamos lo que es el tema de letra de la que esté pues ahí negro digamos lo que es esta parte digamos que el eje X que sería esta parte miren ya punto de venta y empezamos a mirar lo que es el tema de título entonces miren que aquí ya aquí pues lo vamos a necesitar si nosotros así lo deseamos entonces miren que ya le podemos poner negro y mostrar pues solo el título estilo pues como tal mostrar solo el título automático ya nosotros podemos empezar a manejar con lo que es el tema del eje de este tipo de eje si nos damos cuenta entonces miren sigue que el tema del rango entonces aquí para lo que es el tema de escalas si nosotros así lo deseamos pues generalmente dejemos que bueno ahí digamos que si nosotros lo podemos configurar digamos que aquí lo podemos hacer mínimo entonces ya empezamos a manejar pues lo que es el tema ya de esta parte digamos que máximo y demás pues entonces dejemos lo aquí ético porque digamos que nos lo da automáticamente ya el tema pues de Excel aquí lo mismo lo que son los valores entonces miren que ya seleccionamos negro y empieza pues a a cambiar pues ya la configuración de la misma entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener yo que lo que hago siempre sobre sobre un espacio en blanco sobre la sobre la sobre la misma gráfica para poder empezar a cambiarlo entonces miren volvemos aquí cierto y empezamos a y empezamos a a trabajar pues al respecto de ello entonces miren que aquí ya lo que es el tema de columnas fíjense que aquí ya viene y esto es algo que viene acá con todo mostrar todo para que no sea un solo color entonces a veces a veces nosotros necesitamos diferenciar miren que aquí ya empezamos por ejemplo vamos a hacerlo de esta manera aquí ya digamos que no lo que uno ve pues que si no hay colores miren que acá ya uno lo va tomando entonces miren que ya va transformándose entonces como lo hacemos llegamos aquí por ejemplo vamos a tomar este azul cierto este azul que es todo ya más que llama más la atención aquí este C vamos a tomarlo pues en este caso pues como un rojo vamos a seleccionar pues un rojo más más adecuado pues como tal y listo entonces ya de una vez aunque nosotros nos quitamos miren que ya va apareciendo así de amarillo azul rojo entonces ya ya lo va haciendo yo lo voy poniendo digamos que de ese color ahora aquí vamos a ponerlo de color para que se note digamos así la diferencia vamos entonces a ponerle este rosado pues no es nada vamos que vea ya empieza y vamos a hacerlo vamos que miramos a ver como fue que quedó miren ya ve y aquí entonces entonces vamos a ponerlo en este caso ya de un morado este acá pues morado como tal entonces miren que ya miren que ya se empieza a transformar entonces bueno para que se note la vamos a ponerle entonces un color más vivo que sea tú 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 digamos que se pueda que se pueda digamos así no ah bueno vamos a ponerle un verde ¿no? que no hay acá vamos a ponerle un verde para que se vea más vivo entonces vamos a ponerle acá miren que acá yo me muevo sobre este esta parte listo listo miren si ven que aquí ya se nota si ven que aquí ya yo lo que tengo miren la diferencia de lo que es este pues yo ya lo yo ya lo puedo ver pues en este en este sentido entonces miren que ya aquí el espaciado digamos que se acuerdan digamos que el espaciado interno el ancho y la categoría mínimo entonces miren que digamos que a veces vamos a necesitar que sea cero ¿no? entonces miren que acá aquí vamos a aquí a veces pues digamos que si se une generalmente generalmente nosotros no nos no a veces no nos va a permitir pero digamos que lo podemos también hacer para ti listo entonces vamos a otra vez listo vamos a ir a lo que es el eje Y tienen que estar lineal lo que es el tema de los valores vamos a mirarlo entonces aquí abajo ¿no? ah bueno este este es el eje el eje Y bueno el rango lo que son los valores lo que es el tema bueno aquí vamos a mirar lo que es el tema de título entonces mostrar un título automático digamos que decir si lo queremos o no total no aquí no lo queremos entonces miren que ya listo con esto ya empieza pues a a trabajar miren ¿sí ven? miren acá desaparece dependiendo también de lo que nosotros pues queramos vamos a poder trabajar cada uno de estos gráficos ¿no? entonces miren que ya ya a partir de esto miren miren lo que yo porque ya aquí digamos que lo copiamos y vamos modificando de acuerdo a pesar las gráficas que nosotros aquí ya deseemos ¿no? entonces permítanme este entonces yo me voy aquí selecciono este miren que estoy acá en la parte blanca y me voy aquí a lo que es dar formato visual ahora aquí vamos a tener en cuenta aquí vamos a tener en cuenta que nosotros nosotros dentro de lo que es la parte de de columnas miren acá perdón no que es el tema de etiquetas de datos fíjense que nosotros vamos a poder entonces miren aplicarles y vamos a darnos cuenta de algo y es que si ven miren acá aquí ya empieza a aparecer en las etiquetas de datos los porcentajes pues automáticamente la participación de los puntos de venta ¿no? entonces esto es lo que nosotros vamos a poder hacerlo ahora aquí lo que es el tema de etiquetas de datos vamos a ponerlo entonces en la serie de todas o podemos entonces empezar a tener en cuenta pues ya lo que es el tema la posición automático extremo superior digamos que acá lo podemos aquí pues ponerlo de esta manera horizontal pues horizontal o vertical ya saben porque a los darle vuelta a los números y en los valores entonces miren que acá ya nosotros podemos cambiar generalmente va a aparecer en gris pues tal como nosotros lo veíamos en esta parte que se llama power view pero aquí ya nosotros lo vamos a tener entonces miren que vamos a tener automáticamente entonces pues lo que es en este caso es automático porque pues están porcentajes y acá los decimales generalmente cuando es decimales en porcentajes pues va a ser cosas que llaman dos décimas después de la coma ¿no? digamos 6,0 6,82 entonces ahí ya lo vamos a mirar y generalmente entonces vamos a poder entonces actuar sobre lo que es el tema de los fondos de los mismos datos ¿no? digamos que digamos que si acá lo activamos como tal entonces podemos ponerle pues un tipo de fondo no recomendado pues voy a ponerlo así pues como en este color a ver como miren como va quedando si es que aquí se va agregando y pues no es la idea ¿no? digamos que aquí digamos que entre más limpio estén los datos pues mejor entonces miren que aquí ya no le pudo fondo pues a lo que es esta parte me revuelvo otra vez que pena con esta parte aquí lo que es el tema de colocarle pues lo que son las etiquetas entonces miren que aquí ya nosotros nosotros empezamos a tener pues lo que son esta parte de lo que son los datos y aquí entonces viene vea para lo predeterminado miren como ya viene pues si cambia cambia como tal pues cada uno de los cada uno de los datos entonces miren miren que ya teniendo en cuenta esto miren que ya aquí tenemos diferente y aún así fíjense que yo selecciono miren aquí yo selecciono digamos como estos datos y como estos empiezan a estar pues apilados digamos porcentualmente entonces por eso es que se manejan de esa manera por eso es que digamos que estos datos también los vamos a empezar pues a trabajar pues que está en este en este sentido aquí vamos a empezar a generar todo lo que es la parte pues gráfica y ya pues todo lo que nosotros necesitemos ahora no en todos los casos porque esto también va a ser importante no en todos los gráficos va a ser en los casos digamos de todo lo que nosotros aquí utilicemos va a tener que va a tener que pues reflejarse simplemente con lo que es el tema de gráficas también podemos utilizar en parte digamos lo que es el tema de tablas lo que es el tema pues de información general digamos que que aquí podemos por ejemplo si aquí yo llevo y le digo por ejemplo copiar cierto entonces aquí y yo le digo aquí pegar control B cierto miren que acá yo lo muevo para acá entonces por ejemplo yo puedo llegar y entonces empezar a empezar a indicar miren acá como es el tema de esta parte digamos que acá lo puedo cambiar en gráfico miren que acá yo puedo decirle vamos a cambiarle un gráfico para que se vea de esta manera miren que aquí está trabajando si ve que acá está como empezando a procesar esto es lo que nosotros pues vamos a tener ahora esto esto que va a hacer que nosotros entonces empecemos a tener lo que son estos datos ahora miren que aquí empieza y se transforma no voy a decirle control Z para para seguir con lo que es el tema de los mismos datos pues como estaban anteriormente entonces aquí lo voy a ilustrar pues de esta forma digamos que lo voy a poner agrupado vamos a sacar las gráficas el que está pues gráfico de columna pila barras agrupadas acá listo gráfico de barras agrupadas para que nos indique pues cada uno de los puntos como estaban anteriormente listo ahora aquí vamos a tener en cuenta fíjense bueno aquí se están preparando preguntas y respuestas no espérate bueno aquí nosotros vamos ya vamos a mirar esta parte entonces miren entonces miren este este espacio nos va a servir porque pues este está acá cierto vamos que este va a ser para para poder ir seleccionando pues diferentes tipos de valores entonces entonces este es lo que lo que es este tipo de espacio que ya nosotros vamos a poder por acá insertar este está por acá lo logre lo logre insertar voy a dejarlo acá pues en una parte espérate porque es que si me me genero ya esto permítame un segundito entonces si vamos a cerrarlo exacto entonces aquí ya teniendo en cuenta esta parte vamos a llegar y vamos a vamos a suprimir con la herramienta pues de supresión cierto entonces ya con esto vamos a llegar y vamos a decidir suprimir de una vez también un segundito ok no quiero eliminar lo que ya he hecho entonces aquí ahora si este entonces mire tiene que acá ya nosotros tomamos este voy a dejarlo bueno lo voy a eliminar mientras tanto antes de que lleguemos allá entonces miren que aquí ya yo he generado este tipo de gráficos si ustedes se dan cuenta aquí pues esto va a ser más versátil como tal entonces esto es lo que nosotros vamos a tener ahora aquí vamos a mirar algo que pues va a ser importante digamos que en todo este tipo de gráficas que nosotros pues podemos empezar a utilizar entonces que es es el hecho de que nosotros aquí como tenemos estos datos pues que van relacionados aquí vamos a empezar a hacer a analizarlo desde el punto de vista de vendedores entonces como son cinco vendedores entonces aquí vamos a cambiarlo miren que aquí que es lo que sucede miren que acá este gráfico yo lo selecciono cuando me voy aquí a campos ustedes se van a dar cuenta de algo y es que aquí ya como viene a ser la copia pues usted va a llegar y va a hacerlo de esta manera vamos a entonces vamos a hacerlo en relación en este caso con respecto miren acá a lo que es el tema de líneas de producto vamos que aquí vamos a quitar esta parte permítanme me voy a quitar este porque si no entonces me da un gráfico bien listo aquí y vamos a seleccionar pues lo que es el tema de circular listo entonces aquí miren lo que sucede acá resulta y esto pues aquí va a ser útil esta parte entonces miren que aquí aquí nos va a dar lo que yo acabo de hacer es que cambiarle la gráfica lo primero que he hecho es lo siguiente tome esta gráfica que estaba pues así en barras como esta cierto entonces voy a decir esta como en barras en esta entonces que lo que hice lo primero fue cambiarle los campos ya como aprovechando lo que son las relaciones porque aquí está producto producto entonces miren la línea con todo el subtotal o sea la línea que está en la tabla 1 supermercado con el subtotal que está en la tabla 2 que dice ventas diarias ya ya tengo mi relación listo entonces miren que aquí nos da unos colores que nos da una bueno y también le di que forma circular no como lo hemos como lo hemos dicho inclusive vamos a utilizar mejor este que es el que más el que este si nos va a ilustrar muchísimo más lo que es el tema ya como tal de lo que es la parte pues gráfica entonces miren que aquí ya nosotros podemos empezar a moldear pues esta parte bueno vamos a hacerlo más de esta manera porque utilice este por el tema para poder hacer una buena buen uso de lo que es el tema de las gráficas que nosotros pues podemos tener aquí básicamente aquí básicamente que es lo que sucede si usted se da cuenta vamos a tener entonces tecnología vamos a utilizar entonces lo que es el tema de electrodomésticos vamos a ropa calzado cierto y aquí va a estar es el campo espérate este es el carnes y lácteos porque aquí ya viene aquí son lácteos y fíjense que acá viene verduras y este es un menos entonces miren que aquí vamos a hacer filtros entonces aquí vamos a hacer lo que es el tema de filtrado con este gráfico que ya lo tenemos perdónenme que esté un poco lento pero si es esto entonces miren aquí la línea entonces miren la seleccionamos y aquí entonces como yo ya sé que son varios porque aquí ya nos vean aquí es en donde empezamos nosotros entonces como no vamos a utilizar el campo de visualización ni campos vamos a utilizar solo filtros entonces por eso nosotros vamos a hacer esto ahora vamos a mirar lo siguiente resulta que vamos entonces vamos a seleccionar solamente los más grandes entonces aquí es cuando nosotros aquí vamos a tomarlo entonces vamos a seleccionar miren filtro pues avanzado filtro avanzado entonces vamos a decirle entonces no este no no que contiene o es esto sino que vamos a agregarle los datos bueno aquí nos va a permitir en este top tipo n no superior no 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 este no entonces no vamos a hacerlo de esta manera porque o si no no nos da bueno aquí lo que nos da pues es alguno superior pues acá por valor agregar campos pues aquí no listo aquí no aquí no vamos a hacer esto porque resulta que no se nos va no vamos a poder obtener los datos no entonces filtros de esta página bueno vamos a mirarlos entonces miren que aquí ya yo puedo seleccionar aquí ya lo que son todos cierto entonces como tal mostrar filtro listo entonces miren aquí vamos a mostrar los filtros vamos a aplicar lo que son filtros esperativos ya vamos a mirarlo desde esta parte ordenar de la de la a la z vamos a mirarlo entonces miren es este miren electrodomésticos lácteos miren que ya empieza a mostrar entonces electrodomésticos lácteos ropa calzado carnes y lácteos son los más grandes vamos a filtrarlos de nuevo entonces miren que ya vamos a filtrarlos de esta manera ahora vamos a mirarlos ya está de esta manera superior más opciones podemos entonces llegar a utilizar aquí esta parte permítame que ya bueno vamos a aplicar entonces otra de los filtros ¿qué tal los filtros? tenemos aquí pues de esta manera aquí y de una vez entonces lo que quiero es que nosotros aquí ya miremos podemos poner lácteos calzados y demás y vamos a mirarlo de esta manera entonces miren que ya cuando yo le muestro esto subtotales todos listo entonces aquí ya vamos a hacerlo de esta manera espérate vamos a deshacerlos buscamos un momento quiero realmente acá campo visual listo ahora otra vez entonces aquí están todos voy a seleccionar todos ¿cierto? ahora aquí vamos a decirle no vamos a decirle vamos a organizarlo también vamos a darle las opciones este dato para este objeto visual vamos a organizarlo acá de la A a la Z listo entonces aquí vamos a hacerlo también vamos a organizarlo de esta manera entonces aquí con esta parte vamos a entonces vamos a seleccionar listo lo vamos a tomar lo que es el tema de tecnología bueno está ropa tecnología miren que ya empieza a destacarse entonces nosotros por acá teníamos el otro valor era de carnes ustedes se dan cuenta miren que ya empieza a sacarlo digamos que aquí ya vamos a mirar que esto ya nos vamos a lo vamos a ir ampliando aquí lo vamos ampliando para poder visualizar pues esta parte entonces miren que acá tú 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 miren cinco cinco bueno aquí están todos están todos pero los que representan así mayor valor ¿no? en ventas entonces porque pues tenemos cinco registros de cada uno entonces llegamos tenemos lo que es el tema de lácteos que eran los más grandes y los electromes bueno estos eran como los más estos eran los más grandes ¿no? entonces miren que ya aquí ya empieza miren lácteos carnes ropa electrodomésticos empiezan uno aquí que es lo que aquí que es lo que uno pues va a empezar a observar y es que cuando uno empieza acá pues a observar ya trabajar con lo que es el tema de filtros aquí lo que nosotros empezamos a mirar es por este gráfico de área cuáles son los que más ocupan pues el lugar ¿no? entonces aquí podemos ampliarlo un poco más para poder entonces ilustrarlo ¿no? aquí podemos entonces adelgazarlo un poco más para que pues se pueda inclusive si la acción no se ve tan grande digamos que podemos también en la parte de filtros en este gráfico empezar a a quitarlo para que entonces pueda verse pues como tal los principales ¿no? entonces con esto nosotros lo que vamos a hacer es esto los electros lo que es el tema de este tipo de gráfica ya digamos que lo hemos filtrado ahora aquí vamos a mirar algo y es que en la visualización de este gráfico digamos que vamos a tomarlo todo ¿cierto? digamos que aquí ya vamos a verlo de esta ok listo ya ya lo vamos a ver aquí vamos a quitarlo listo entonces esta parte miren que ya nos va modificando sigue que nos va modificando de acuerdo pese al porcentaje de cuánto fue la venta de cada uno entonces esto es lo que nosotros vamos a poder trabajar ahora aquí vamos a ver lo siguiente aquí lo seleccionamos todo y de una vez entonces nos movemos acá lo que es esta herramienta formata listo entonces miren que acá lo que es el tema de leyenda pues lo vamos vamos a miren que aquí ya bueno aquí también viene pero si ustedes no quieren y este digamos que no es el objetivo lo vamos a hacer aquí si vamos a cambiar los colores porque pues ya hay algunos digamos por ejemplo aquí vamos a ponerle amarillo aquí vamos a ponerle este electrodomésticos un azul digamos que aquí es este el de carnes pues para que simbolice más el rojo pues así de lo que es el tema de carnes como para para hacerlo diferente digamos que aquí ya nosotros lo vamos haciendo digamos que aquí ya se va lo que es el tema de colores en que aquí ya empieza a transformarse digamos como tal vamos a transformarlo aquí en rojo vamos a ponerle rojo amarillo azul para que se note si ven que aquí en esta parte y lo mismo la letra entonces aquí digamos que en esta parte aquí nosotros podemos llegar y con esta parte tecnología llegara a indicar como tal lo que son las lo que son las etiquetas de datos entonces miren que aquí ya podemos nosotros llegar y transformar lo que es esta parte miren que acá nosotros bueno acá lo que son efectos visuales espérate etiquetas de datos bueno recuerden que siempre antes que nada tienen que activarlo miren si está desactivado así ha activado listo entonces miren etiquetas de datos valor entonces miren que vamos a ponerle negro y miren que aquí ya miren que todos ah bueno perdón esto es de los datos perdón miren ya esto es de los datos espérate siempre lo tendremos que señalar lo que son las etiquetas de los datos aquí pues bueno vamos a vamos a ah bueno aquí le pusimos etiquetas de datos no le pongamos etiquetas de datos ah bueno si si claro no si aquí si hay que ponérselas entonces si se los vamos a poner así pero entonces ven una mostrar unidades entonces como esto va a estar ah bueno en millones entonces en miles entonces miren vamos entonces la oposición de decimales no porque pues en este caso en este caso no aplica pero ya podemos entonces con el tema de las etiquetas de categoría aquí está miren etiquetas de categoría ya pues uno lo puede ver aquí es en donde está vea la letra en las categorías listo entonces miren que ya ya nos aplica pues esta parte no entonces ya nosotros podemos aplicarlo de esta manera y ya con eso entonces miren que ya nosotros podemos llegar y utilizar pues esta parte así para que se pueda entender bueno aquí ya aquí se ha disvirtuado al parte entonces aquí yo lo que voy a hacer es esto para que se pueda eh observar no miren entonces aquí esta parte aquí ya nosotros la podemos pues observar bueno aquí yo estoy jugando con esto ustedes entenderán allí miren que acá pues eh para para el beneficio de todos vemos que este color tendrá que cambiar este entonces vamos a cambiarlo acá eh de lo que son pues el efecto visual vamos a cambiarle lo que son colores entonces aquí empieza a a cambiarme pues es esta parte ¿no? entonces vamos a ponerle generalmente por eso es que yo en este caso voy a utilizar un color eh azul pastel y con eso miren ahí ya se empieza a notar pues lo que son estos tipos de datos pues esto digamos que es eh digamos que aquí aquí lo que uno pues puede también es tener en cuenta digamos que también aquí que es lo más prioritario también a veces con estos tipos de gráficos es mejor a veces manejarlo con el tema porcentual entonces vamos a ver con el tema etiquetas de datos vamos a mostrarlos pues en en qué unidades entonces mostrar unidades eh generalmente ah no espérate acá acá es en esta parte pero ya espérate diré es porque resulta que nosotros tendremos que manejarlo eh estos títulos y lo que es el objeto visual vamos a tener que manejarlo de acuerdo pues también a lo que es el tema de porcentajes valores las etiquetas en miles no vamos a mirar etiquetas de categoría debe estar entonces pues ya nosotros aquí podemos llegar y trabajar lo que son este tipo de datos entonces ya miramos pues de esta manera como nosotros lo podemos manejar ¿no? entonces aquí ya carnes formatos condicionales ya digamos que ¿qué es lo que pasa con formatos condicionales? que aquí pues maneja un tema degradado este es este tipo digamos reglas espérate espérate porque no quiero irme como ya si lo voy a explicar pero entonces miren que acá nosotros podemos empezar a crear lo que son las gráficas con esto ya nosotros entonces creamos lo que son la parte de participación entonces miren que aquí ya lo que nosotros empezamos a observar es que si yo quiero saber digamos los puntos de venta digamos en este punto de venta señalar los puntos de venta entonces ya sabemos los porcentajes de lo que ha vendido pues cada uno digamos que la participación esto es como opcional ¿no? aunque ya estamos viendo que de acuerdo a esto vamos a tomarlo entonces miren ya lo tomamos como una forma de gráfica ¿no? y ya miren que aquí ya tenemos los los principales este digamos que es más este es mejor porque ya nos lo ilustra ¿no? generalmente son los más utilizados pues en ese en ese sentido ahora vamos a entrar aquí pues ya digamos manejando esta parte vamos a entrar aquí a manejar a mirar pues lo que es el tema de leyendas pues aquí creo que en leyendas no los voy a colocar no los voy a dejar así deshabilitados las etiquetas bueno aquí aquí lo que es la parte de segmentos pues lo que son los colores vamos que son como uno de los aspectos que nosotros vamos a manejar las etiquetas detalles entonces vamos a manejarlo acá en cuanto pues al contenido de los datos miren aquí vamos a decirle eh valor categoría porcentaje del total ¿sí? listo miren aquí ya aparece miren ropa carnes listo está bien y los valores entonces miren que acá ya viene a manejarse con el tema de tan negro lo que son esta parte miren que ya ya empezamos a manejar lo que es el tema de eh en esta parte ya lo que es es eh volvemos a señalarlo volvemos a ir aquí a compilar los datos aquí en las etiquetas fíjense que aquí nosotros vamos a llegar a modificar estos datos ahora aquí vamos a mirar que estos valores se va a hacer de esta manera miren que acá pues eh nos lo pone en porcentajes en posiciones uno dos vemos que para que no lo debe así es diez coma ochenta y nueve listo eh negro eh ya lo que es el tema bueno en rotación aquí ya pues vamos a mirar a ver vamos a ponerle digamos eh listo entonces con esto miren ya doce grados significa bueno la rotación que va a tener pues como tal entonces eh de las ahora esto porque se hace precisamente para esto para que no vaya a quedar pues así comido tened en cuenta que aquí lo que yo he hecho es realmente darle la participación por líneas de producto acá la participación por eh eh puntos de venta aquí pues todavía no lo he modificado pero ya entonces nosotros empezamos a trabajar con todo esto ahora cuál es la ventaja que si yo digo tecnología por ejemplo si es que ya ya entonces sé cuál es la participación en los puntos de venta después el cincuenta y seis por ciento donde se vende si yo hablo de ropa que fue el ítem miren que aquí ya yo lo que puedo observar es que en ropa y vamos a quitar estas visualizaciones fíjense que aquí ya yo empiezo a trabajar en esta parte digamos que en carne vamos a mirarlo digamos que si sé que ya empiezan a cambiar miren lo que más se vendió fue en el punto de venta y en el punto de venta y aquí pues en este tipo de gráfico pues todavía no lo hemos transformado porque lo hicimos muy básico pues ya tenemos pues este tipo de datos entonces todo esto es lo que nosotros pues vamos a empezar a trabajar con el tema de Power BI ahora esto claro aquí ya si uno se da cuenta miren que acá tenemos pues como digamos que exportar los datos miren que plantilla de Power BI o exportarlos pues a PDF ¿no? pues para que queden así bien bien bonito y bien lindos pues para para ponerlos a exponer fíjense que yo manejo ahora generalmente la información usted la puede manejar en porcentaje y ya digamos que lo puede hacer ¿no? digamos que como tal en esta en esa parte ya lo puede lo puede manejar aquí esto siempre miren aquí lo que nosotros tenemos que empezar a mirar y esto pues va a ser importante es que siempre estos datos que yo quiera generar pues van a ser copiar y pegar aquí vamos a mirar algo y es algo que ya se nos ha venido pues digamos lo que si nosotros llegamos bueno aquí vamos a cortar esta parte digamos de lo que es esto aquí vamos entonces espérate ver vamos a verlo bueno aquí necesito pues ampliarlo ¿para qué? para que veamos pues como todo ya ajustar vista de la página entonces ajustar al tamaño real digamos que este es el 100% y entonces miren miren como ya va mi documento entonces miren que ya va acá inclusive si nosotros hacemos en esta parte digamos que por fuera ya esto espérate que es que está un poquito bloqueado ya nos estamos dando cuenta como empieza pues a trabajar esta parte miren que acá está vista de página si ajustar a la página listo entonces miren que ya aquí vamos aquí ya hemos vuelto pues a observar que esta digamos que es mi área digamos que toda esta área ya es la que nosotros vamos a tener vamos a hacer pues el ejercicio vamos a guardarlo pues como pdf porque pues es la forma en la cual pues lo vamos a a generar no espérate no voy a decirle archivo guardar como aquí no no así no espérate exportar archivo exportar entonces vamos a hacerlo en pdf entonces miren que ya lo está exportando acá pues como como un informe ¿no? pues esto es como algo general para que nosotros lo vayamos observando pues en este en este sentido ¿no? miren que ya digamos que esto es un ejemplo y fíjense que aquí ya digamos que sigue como ya va quedando digamos lo que son el tema de cifras y demás digamos que ya lo ya lo hemos estado pues generando inclusive lo estamos haciendo en relacionar la en relación a lo que es la parte tecnológica ¿con qué? esto con que fin con verles que si yo necesito por ejemplo hacer un archivo en el cual yo destaque producto por producto digamos la participación como tal pues puedo de alguna manera así empezar a modificarlo y jugar con con lo que es el tema de pdf ¿no? entonces esto es lo que nosotros pues vamos a a tener allí presente ¿no? aquí permítame un segundito tan 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 vean ah bueno voy a quitar destacados entonces miren que ya listo aquí ya volvemos y vamos entonces en este caso vamos a hacer algo pues ya para el tema de visualizaciones que es otro que vamos a empezar a observar vamos a empezar ah bueno primero analicemoslo con el tema de campos ¿no? vamos a analizar los campos que vamos a empezar a analizar aquí ya estamos con el tema de puntos de venta estuvo bien aquí pues lo que es el tema de subtotales digamos que estuvo bien con en relación pues a las líneas de producto ah bueno aquí no le cambiamos el título igual lo hacemos de la misma manera ¿no? entonces miren acá llegamos a esta parte y entonces aquí en lo que es la parte de bueno leyendas derecha central general entonces miren acá título y entonces miren si de que acá aparece vamos a ponerlo en color voy a ponerlo en color morado pues para que se note miren que allá si ve la diferencia ahí está entonces miren que aquí lo hacemos y de una vez entonces participación de línea ah espérate uy que pasó acá entonces me estoy colocando miren participación participación aquí vamos a ponerlo en color vamos a ponerlo en color en color y vamos a ponerlo en color en color estamos dando cuenta y acá ya lo estoy viendo fíjense que tiene que esta herramienta no es algo que uno diga no pues que realmente llegue digamos que aquí vamos a hacerlo entonces mire control n ay perdón aquí es control perdón es control black ay no ahora yo que hice ok 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 listo entonces vamos a mirarlo entonces eh permítame que es que ya le hundí una indicación entonces pues en ese sentido vamos a vamos a volver acá la indicación listo ya entonces miren que aquí ya estaba eh no permítame ya se los si me está diciendo que les enseñe pero ya ya lo miramos entonces miren que acá nosotros lo que vamos a a generar pues en este tipo de controles miren que acá ya aquí lo que les estaba explicando lo del título entonces en general títulos y si ustedes se dan cuenta aquí lo que nosotros eh lo que quería pues era esto entonces ya decirles y listo control vera listo ya tenemos esta parte y vamos a mirar pues esta esta otra aquí vamos a tratar de eh utilizar bueno lo que son los campos vamos a mirar lo que son otros campos para poder entonces empezar a lo que es el tema digamos su total cierto y vamos a empezar a analizarlo con departamentos digamos que subtotales y departamentos eh vamos a mirar entonces eh ya lo utiliza pues este tipo de campos cierto que van a estar ahí pues eh como tal vamos a observar que aquí viene miren que acá acá no lo no lo ilustra digamos que ya empieza a tener como una visualización mejor no entonces como son también cinco departamentos vamos a mirar si podemos hacerlo en relación y esto permítanme ok vamos a hacerlo en relación 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 bueno vamos a hacerlo así pues también venido entonces miren que aquí ya nosotros pues empezamos vamos a observar pues que es lo que tenemos acá entonces miren que acá tenemos esta parte su total pues por departamento vemos que aquí ya tenemos este miren 134 o sea generalmente vamos a mirar lo que son las ventas no ahora aquí vamos a empezar ya como tenemos los campos vamos a mirar lo que es la visualización y en la visualización vamos a mirar lo que es el tema de leyenda sí vamos a dejarlo ahí vamos entonces a colocarle pues lo que es el tema de etiquetas entonces miren que ya aquí nos damos cuenta posición bueno aquí está preferencia valor de los datos vamos a seleccionar entonces en este caso pues vamos a hacerle categoría valor de los datos no más vamos a darle listo 200 las ventas ya han sido por cada uno de los departamentos aquí en este caso pues voy a ir a ubicar digamos que esto aquí está en gráfica así de que aquí ya nosotros lo tenemos ahora ya aquí nosotros pues ubicando esta parte digamos que en general le vamos a poner un título pues vamos a ponerle es ventas por departamento entonces aquí ya nosotros lo tenemos en este caso y vamos a hacerlo en esta parte ahora vamos a seguir aquí vamos a mostrarle lo que es el tema de detalles en general y vamos entonces a mirar que aquí en los títulos vamos a ponerle un negrito acá bien bacano pues generalmente yo soy muy cauto con eso no tengamos que vamos a tener esto y negrita miren ventas por departamento y ya ya lo dominamos bueno aquí ya lo tenemos es con respecto pues a todo entonces miren que ya aquí está todo organizado si ustedes se dan cuenta miren que que es lo que hemos estado haciendo digamos que en esta en esta parte ya ubicando y haciendo pues cada uno de los gráficos dense en cuenta que ya esto miren como yo he hecho digamos toda lo que es esta parte si ustedes si ustedes aquí se dan cuenta este primer gráfico que yo ya he estado pues trabajando en esta parte que es lo que tiene solo la tabla dos aquí tiene la tabla uno y la tabla dos y aquí tiene la tabla dos y la tabla y la tabla tres si ve como yo he podido jugar y por qué porque lo importante acá son las relaciones ahora aquí hay algo que nosotros tenemos que empezar a mirar nosotros podemos seguir acá jugando y vamos a estar digamos que mirando pues toda esta parte pero aquí lo más importante que uno siempre se tiene que hacer que tener en cuenta cuando pues ya va a ser la ilustración de estos datos es lo siguiente y es que bueno yo qué es lo que quiero transmitir eso es lo que yo tengo que preguntarle porque es que miren a partir de eso es lo que yo quiero ver entonces aquí yo puedo ver la participación de productos lo que es el tema de departamentos por ejemplo pues aquí está íntimamente relacionado con lo que es el tema departamental frente a lo que es el tema de ciudades pero a veces de pronto uno no puede ver algo y es que puede ser que por los puntos de venta que puede ser por ciudades cierto digamos que como tal puede ser que no se reflejen de la misma manera como se reflejan pues acá lo que es las ventas de los departamentos porque puede ser que los puntos de venta pues uno a uno pero cuando tú los juntas por departamento tú dices no sabe que es mejor por ejemplo no seguir digamos que en este caso uy no seguir con Santander no vale la pena más bien entonces pues abramos más puntos de ventas en Antioquia y de pronto o pues tomar decisiones pues más otro tipo de decisiones pues un poco más estratégica entonces eso es lo que nosotros debemos tener pues allí presente entonces eso es lo que uno tiene que empezar a observar acá ahora que es lo más importante en este sentido y es que nosotros podamos establecer cuáles son pues todo este tipo todo este tipo de gráficas nosotros vamos a empezar pues a mirar pues este tipo de gráficas ahora vamos a observar algo y esto y esto va a ser algo que aquí ya pues nos está llamando y es al hacer doble clic miren que aquí nos despliega un botón yo hice ¿cómo saqué esto? entonces miren ¿cómo lo...? vamos a mirar lo siguiente y es que si usted se da cuenta aquí nosotros vamos a tener en cuenta pues este este tipo de botones que van a estar acá o sea esto ¿cómo ha salido? de esta manera miren yo llego y miramos en un espacio en blanco que fuera de las gráficas solamente vamos a hacer doble clic y miren que ya de una vez estos son como una especie de botones que nosotros vamos a generar ahora aquí vamos a tener en cuenta que pues este tipo de botones vamos a a mirar pues qué tipo de botones son los que nosotros pues vamos a vamos a tener en cuenta entonces miren que aquí es importante acá es el promedio acá son los 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 trabajadores pues sostenidos pues por el tema de PS pues no son datos entonces digamos cuál es la la mayor que las ventas más recientes y a partir de aquí pues nos va a empezar a resolver pues un tema de pregunta ¿no? entonces miren que miren que acá ya empieza digamos como a generarnos toda esta parte ¿no? entonces miren que ya ya empieza a darnos esto digamos que es un promedio de su total miren que acá nos llena de datos y esto pues es algo que nosotros podemos poner poner acá ¿no? entonces por ejemplo entonces vamos a poner entonces aquí toca en inglés ¿no? entonces vamos a ponerlo de esta manera aquí por ejemplo lo que es el tema de Zoom ¿cierto? entonces Zoom voy a decir T miren que ya entonces T1 ah no T2 yo no T2 es ah no espérate Zoom lo que es el tema de eh no Valle entonces ve Zoom Valle el Cauca no esto no esto no nos va a salir espérate porque es que bueno no quería digamos que hacerlo no quiero hacerlo porque pues aquí este es este es el que quería digamos hacerlo eh pues como tal que acá ya nos da una sugerencia entonces vea promedio de cantidades eh promedio esto es promedio subtotal entonces miren ya este digamos que nos nos puede salir acá este es el promedio este es el promedio ¿no? ventas promedio digamos que aquí lo pongo pues si se los quedo viviendo que si quiero digamos vea eh ventas eh totales ventas entonces miren que aquí ya lo nosotros aquí ya lo tenemos miren que acá punto de ventas no mhm aquí pues podemos entonces miren acá pues llevarlo entonces miren que acá lo que es el tema de preguntas análisis pues bueno este digamos que ya lo ya lo quiero digamos como que lo veamos más adelante ¿no? entonces aquí pues ya aquí nosotros podemos hacer pues ahí algunas preguntas y todo pero digamos que ya aquí nosotros podemos llegar a a formular pues toda esa parte ¿no? entonces punto de ventas digamos las ventas del punto de ventas C y que tanto reflejaron miren ¿sí? el punto de ventas C pues ha concentrado pues básicamente en esas partes ahora aquí vamos a quitarle todo lo que es estos bueno desde ahí podemos exportar los datos pero aquí lo que nosotros queremos hacerlo y es hacia lo que voy dirigido digamos con este tipo de informes es al hecho de que ya pues podemos así graficar toda esta parte mhm esto es lo primero ¿no? digamos que ya hemos visto lo que es obtener los datos y en consecuencia pues ya lo que es el tema de generación de gráficos aquí lo importante es que nosotros pues podamos utilizar los datos los gráficos que sean pues adecuados aquí pues estamos viendo digamos que cintas aquí estamos viendo pues el tema de mapas medidores pues esto digamos que ya ya vamos a empezar a observarlo esto es pues básicamente digamos que empieza empieza a ser todo lo que tiene que ver con con la parte de de Power BI ahora aquí vamos a mirar lo siguiente y esto pues es algo que nosotros aquí podemos llegarlo llevar a verlo y es lo siguiente y es que bueno acá teniendo pues todo lo que es el tema de de lo que es pues el tema de página aquí nosotros vamos a insertar aquí podemos insertar cuadro de texto ¿listo? y con esto pues empezamos a a hacer pues lo que es el tema de copiar pues lo que nosotros necesitemos aquí pues va a ser listo espérate ok entonces vamos a mirarlo entonces es eh informe por ejemplo vamos a ponerlo así informe anual 2019 vamos a ponerlo acá vamos a ponerle entonces este tipo de letrarial vamos a ponerlo pues mucho más grande también bueno acá vamos a ponerlo así para que se pueda tomar ¿no? entonces aquí ya esto vamos a hacerlo de forma anual vamos a ponerlo a real así negrita para en lo central ¿listo? y de una vez entonces ya lo vamos a ubicar acá aquí ya con esto podemos ubicar aquí y listo ahí cerramos esta parte escape y de una vez entonces ya cerramos y por eso podemos moverlo acá entonces destacados aquí esta es una herramienta ahora necesitamos correr esto espérate entonces ya vamos a seleccionar este objeto y con esto entonces ya lo podemos hacer entonces aquí ya nosotros lo que hacemos es bueno voy a quitarlo un momento para que no me vaya a molestar y de una vez entonces lo corremos acá ya lo corremos acá abajo vamos a correrlo acá listo de esta forma y aquí ya vamos a entonces añadir el cuadro de texto esto lo cuadramos así miren y acá aquí aquí lo vamos a hacer para decir arial 32 aquí entonces informe listo listo entonces aquí ya yo lo pongo acá centrado listo quedo de esta manera ya con esto voy a centrar en esta parte y ya con eso pues queda queda pues esta parte organizada pues ya después digamos que se puede realizar de otra manera sí lo vamos a hacer pero aquí lo más importante es que nosotros podamos pues ubicar esta parte bueno ya aquí lo que me voy lo que voy a hacer de retirar es realmente pues esta parte aquí yo le digo insertar y le voy a decir listo texto otra vez listo ya con esto nos quitamos esta parte y entonces aquí le digo quitar y empezamos pues a a seleccionar y a jugar pues con cada uno de estos resultados que nosotros tenemos allí esta parte que ya nosotros pues vamos trabajando ya con con lo que es el tema de gráficas ya podemos pues hacer hacer pues otro tipo de gráficas que nosotros pues así vayamos deseando entonces ya ya con respecto pues a esto ya podemos empezar a hacer otro tipo de gráficas por ejemplo si noto acá llegamos y le decimos copiar vamos a decirle pues eh eh pegar de una vez permítame acá yo me quito lo quito de encima para poder entonces eh hacerlo permítame permítame de una vez ¿no? porque estoy con este activado eh permítame escape listo bueno vamos a retirarnos que nos hemos retirado pues esta parte ok datos y detalles cerrar listo acá acá entonces visualizaciones vamos a agregar pues otra otra visualización entonces copiará el objeto visual y de una vez entonces miren que ya lo podemos tener acá vamos a hacerle otra vez copiar objeto visual ok bueno yo voy a deshacerme esto me he pegado acá pues de esta manera ¿no? entonces si para darle eh esta tranquilidad pues a esta parte ¿no? bueno y ya entonces bueno ya aquí con esto pues dejamos pues en este momento ya lo que es el tema de gráficas eh empezamos pues a trabajar lo que vamos a empezar a mirar pues el día de mañana día mediante es todo ya lo que tiene que ver con el tema de eh bueno no de mis intermedias relaciones sino todo lo que es la parte de medidas entonces todo esto lo que es la parte de medidas lo que es el tema de de parámetros pues como tal para poder entonces ir avanzando pues en esto en estos temas y ir mirando pues lo que es el tema de preguntas y respuestas elementos pues influyentes lo que es el tema pues esquemas jerárquicos y para llegar a lo que es el tema de informe ¿no? aquí pues aquí hay unas acá pues hay eh varias opciones que nosotros pues podemos ir teniendo y la forma pues de de ir desarrollando pues esta parte ¿no? bueno eh para mí pues eh aquí voy a parar pues la grabación pues hemos tenido pues esta ya